Y les cuento que estoy muy contenta porque hoy estamos estrenando una sección nueva acá en Cultura RTBC y es que aprovechando la Feria Internacional del Libro de Bogotá, todos los días les vamos a estar recomendando un libro para que lo busquen, se interesen, lo conozcan y lo lean y el encargado de esa misión desde esta sección de Cultura es el Duque de Emisión Jairo Patiño. Jairo, ¿qué nos trae esta noche? Laura, pues seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y le tengo muchísimos libros recomendados, voy a tratar de recomendarle uno cada día. Hoy arranco con una novela, Simón Hernández se llama el personaje de este libro, de Ricardo Silva Romero. Yo sé que a usted le privan los temas de la vida después de la muerte, de lo que está un poco en el más allá y aquí va a encontrar muchas respuestas a eso, son nueve historias y todas hablan de ese momento tan misterioso, de ese limbo que hay, ¿qué pasa después de la muerte? Muchos personajes han experimentado esos extraños momentos ese famosísimo luz al final del túnel, pues eso Ricardo de una manera muy magistral lo convierte en literatura. Un libro gordo, él alguna vez dijo, para esas redes sociales, para los trinos de 140 palabras, el antídoto son las novelas de 600 páginas y aquí está una de esas, Zoológico Humano se llama, casi me voy sin decirle el título. Está muy bueno, es una novela contada, como dicen, a varios tiempos, se entreteje en varias historias, es muy polifónica, como también dicen ustedes los críticos literarios y pues nada, aquí está uno de mis primeros recomendados en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Ricardo Silva Romero con Zoológico Humano, es todo lo que tengo por ahora, siga usted con mucho más en RTBC Noticias.